El resto fue muy fuerte Y al resto, ¡vámonos a la nota de sexto! Otra noche del demonio en el Gran Buenos Aires Miércoles 4 de la mañana Estamos en Talar de Pacheco Show pornográfico Show lésbico No, es la otra verdad ¿No estamos un poco grandes para este show? ¿Qué es lo más grande que hay? ¿Qué me está tomando? Pues que ¡Vale, vale! La juventud está perdida Quiero el beso de la mujer Pero sacate la mano de la b*** Que sea feo Está... ¡Vale, vale! Estoy re caliente Porque era una mujer ¡Como están los pibes! ¡Mirá! Un besito para las cámaras ¡No, pero no te da! ¡Ay, amor, señores! Se ha formado una pareja El hombre araña se está acercando Las... No, no, es muy fuerte, ¿no? Esto en piñón fijo no pasa En el show de Panam tampoco Tampoco En la otra verdad Esto pasa ¡Vamos a ir todo en cana! ¡Sí! 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 Mientras hay un show pornográfico allá arriba ¡Sí! ¡Sí! No, 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 no! ¡Sí! ¡Sí! Pero después ver las minas Mirá cómo quedó A ver Están todos chopelotas acá Podés vomitar allá, mi amor Mirá Anda al baño Podés vomitar Mirá Mirá El hombre araña Está por pelar Se puso un muñeco de piñón fijo Acá adelante Dejate de joder Ya no dimos cuenta que no tenés nada